Voy ahora con el signo de Sagitario. Vamos a mirar para ti, Sagitariano y Sagitariana dentro de este tarot. Y me sale el arcano del cambio y la carta de la paciencia. En el tiempo de Dios perfecto todo se te va a estar otorgando. Este es un momento de cambio, un momento donde no tienes por qué estar allí actuando desde el improvisto o siendo allí de una u otra forma, dejando que las cosas pasen por pasarnos, Señor. Toma conciencia de cada uno de tus actos hoy. Por eso de vestirte de un color azul, vibras por el número 31. En esas 10 señales cósmicas, aquí me hablan de una excelente conexión con personas extranjeras o con otras tierras. Veo en estas cartas una gran evolución, veo crecimiento, pero sobre todo hay una oportunidad que el universo te va a dar en otro lugar. Hoy el azul y el 31, esta combinación es clave para ti. Pero observo con la carta de la muerte que se cierra un ciclo. Mira, organiza tu tiempo de manera que puedas pasar unas horas al aire libre para ganar vitalidad, energía. Esa carta del caballo de oros, el cuatro de oros, el mundo, el juicio y el seis de espada con el siete de bastos. Hay una energía en donde tú vas a estar descubriendo, vas a estar destapando una olla y todo lo que estaba oculto va a salir enfrente de tu nariz. En estas cartas del tarot, cuídate de robos, de estafas o de ir a un sitio donde hay mucha gente porque te pueden estar llevando un susto. Hay algo relacionado con un animal que te sale sorpresivamente. Cuidado ante esto para que lleves contigo una piedra de turmalina negra.